El CAN lo que quiere hacer es canalizar todas esas propuestas, todas esas aportaciones que tienen las asociaciones en temas y en políticas de igualdad. Queremos, evidentemente, mejorar la participación de la mujer en toda esa toma de decisiones, ya sean públicas o privadas. Queremos tener mayor participación. También queremos que todas esas asociaciones que tantas ideas tenéis, propuestas y proyectos, a la vez podáis asesorar a las propias administraciones, que yo también creo que es un paso importante. Y, evidentemente, soy una de las puertas para poder difundir esa política de igualdad. La historia de la igualdad y todos los avances de la igualdad en Andalucía, en la provincia de Cádiz, no sería la misma sin ese trabajo que habéis tenido las mujeres desde el movimiento asociativo y sin vuestro trabajo colectivo. La historia hubiese sido otra si no hubiese existido todos los colectivos.